Buen día amigos, venimos a presentar una nota al subsecretario de Trabajo, a Roberto Correa, que es subsecretario de Trabajo, sobre si hay cupos laborales para personas con discapacidad en San Juan. ¿Cuenta mucho la ley para personas de discapacidad para coger trabajo? En realidad usted sabe de que estamos tratando de que la provincia y las empresas privadas puedan adherirse a la ley nacional, porque hay una ley nacional pero que tiene vigencia solamente para los organismos públicos nacionales. Esta ley permite o obliga al Estado Nacional y sus organismos públicos descentralizados también a tener un cupo de 4% de los trabajadores deben pertenecer a las personas capacitadas y además hacer una reserva de puestos de trabajo para estas personas. Ahora bien, eso no podemos obligarlo hoy por hoy a las empresas privadas ni a los organismos públicos provinciales y municipales. Hemos elevado un proyecto a la Cámara de Diputados de la Nación para que las empresas privadas asuman también esa obligación de tener un mínimo, que en este caso va a ser del 1% y del 2% de la planta de personal que también incluya trabajadores con personas discapacitadas. ¿Cómo se trabaja con las personas con discapacidad? Bueno, en la Subsecretaría de Trabajo funciona la Dirección de Política de Empleo, cuya función es tomar todas las recepciones de las personas aquellas que están en búsqueda de empleo y tratar de insertarlas laboralmente. Bueno, justamente también recibimos algunos currículums o inquietudes de personas con capacidades especiales que muchas veces les cuesta la inserción laboral. Entonces, bueno, en la Subsecretaría desarrollamos un entrenamiento laboral del sector público que es un programa que le permite a aquellas personas que no han tenido todavía su primera experiencia laboral insertarse en el mercado de trabajo. A través de este entrenamiento nosotros, bueno, pudimos ingresar chicos con capacidades especiales que están desarrollando tareas administrativas acá en la Subsecretaría de Trabajo. Y bueno, la verdad que nos ha llenado las expectativas porque el chico que ingresó, bueno, se maneja muy bien, él realiza las tareas, capta todo lo que nosotros le encomendamos, así que estamos muy contentos con la inclusión de chicos con capacidades especiales. ¿Qué comisión lo que tiene? Bueno, el año pasado se conformó el Observatorio de Discapacidad Provincial y como Subsecretaría de Trabajo nosotros integramos la Comisión de Empleo del Observatorio. ¿Cuáles son las tareas? Bueno, nosotros tratamos de estudiar el mercado laboral y bueno, y tratar también allí de insertar a las personas con capacidades especiales en los distintos programas o poder desarrollar un programa provincial de empleo que incluya, tanto en el sector público como privado, la inserción de chicos con capacidades especiales. ¿Cómo le diría a nosotros, a mí, a Susana, a la discapacidad que estamos viendo? Cuando uno tiene el trato con ustedes, la verdad que se da cuenta que todos tenemos alguna discapacidad, ¿no es cierto? Porque no todos tenemos las mismas capacidades. Entonces, nosotros en realidad los vemos como personas que tienen una capacidad especial, que quizás nosotros no la tenemos. Aquellas personas que tengan la intención de buscar empleo, puedan dirigirse a la Subsecretaría de Trabajo en la Dirección de Política de Empleo. Nosotros ahí hacemos la recepción de los currículum y después hacemos la conexión con los distintos empresarios y allí los ubicamos laboralmente. ¿Y usted, como secretario de la Secretaría, empresarios que están viendo en este momento de protección? Bueno, que asuman la responsabilidad social que ellos tienen de incluir a los trabajadores con capacidades especiales o discapacitados dentro de su planta de personal, que no le tengan temor. Además, hay ventajas impositivas para esos empresarios que incluyan estos trabajadores, ¿no? Eso es lo importante, que hay programas nacionales y ventajas impositivas que puedan tener si toman este tipo de trabajadores y que los capaciten y que no le tengan temor a eso, al contrario, que sea una cuestión ya inherente a la cultura del trabajo.